Bueno estamos en un nuevo vídeo de RutaSeriesR.com, vamos a hacer un nuevo review. En esta oportunidad vamos a probar la cerveza Granizo Sour Blossom, una nueva cerveza que salió hace muy poco tiempo atrás, bueno esto salió en mayo, ahora estamos a principios de junio y es una Granizo Series, la número 2 de las de la serie digamos. Voy a leer acá la número 2, Sour Blossom, 5 grados de alcohol, Wet Hop Sour Lager, dice con adición de flores de lúpulo providentes de Mantagua Valparaíso, es decir, esto tiene lúpulo, yo me imagino que fue agregado digamos durante la maduración, no durante la cocción, puede ser también durante la fermentación. La etiqueta entonces que es un símbolo especial que para mí se parece un poco al símbolo del infinito, no sé si se nota bien ahí. Voy a leer, dice el analema nos inspira a desafiarnos infinitamente en un recorrido sin nociones de comienzo y término, es así que creando esta serie experimental de cervezas que busca ir a un paso más allá, respirando siempre los tiempos del tiempo. Salud, dice. Dice también ingredientes, agua, malta, lúpulo y levadura, consumir antes de abril del año 2020, es decir, esta cerveza, bueno, al ser una cerveza Sour, podemos guardarla por más tiempo, dice cervecería Granizo, Quilpue, Valparaíso, Chile. Para muchos debería ser ya conocida la cervecería Granizo, que la cerveza más conocida de Granizo es su Ira, su India Red Ale, con una de las especies que tiene es el Romero, ese yo diría que sería como su cerveza más conocida y muy pedida, digamos, en bares, en botellas y es muy buena esa cerveza y Granizo se caracteriza por hacer cerveza casi a tu tiempo, va saliendo sacando estos experimentos y además casi siempre gana medallas en las distintas copas. Entonces, bueno, ellos son cervezas muy bien hechas, muchas veces también en ediciones limitadas y yo diría que sería como una de las cervecerías de las pocas que hay, digamos, que están constantemente innovando y sacando cosas nuevas e interesantes. Entonces, Sour, aquí, bueno, lamentablemente no hay mucha información, sino que dice que es una Sour Lager y lo que yo busqué acá también, bueno, hay un sitio web que se llama braverwood.cl y ellos sacaron, bueno, en un artículo, aquí voy a hablar un poco acerca de esta cerveza, bueno, dice que es una Wet Hop Sour Lager. La cerveza base es una Bohemian Lager, bueno, la Bohemian Lager son la Lager típica, digamos, checas, también tiene un nombre Bohemian Pilsener, tiene la característica de que en esa zona el agua es muy suave, por lo tanto, la cerveza es muy suave también, muy refrescante, muy limpia. La cerveza, en este caso, es una Bohemian Lager, que por el nombre Sour, podemos imaginar que a lo mejor, por algún motivo, quizás no tuvieron algún problema en su elaboración, entonces, para no perderla, se puede entonces convertir en una cerveza Sour, ¿cierto? Se puede quizás inocular con algún bicho, alguna bacteria por ahí y luego entonces se deja ahí por un tiempo fermentar y se convierte entonces en una cerveza Sour, por lo tanto, esto va a ser muy interesante y por eso también yo quise, digamos, probar esta cerveza para ver cómo está, digamos, esta Sour de Granizo, ¿cierto? Y más encima con este lúpulo que es el flor, ¿cierto? Que es de Mantagua. Y, bueno, esta es una edición limitada, entonces hay solamente 800 unidades y lo que está interesante, digamos, este artículo, voy a leer acá, un poco más habla de este símbolo, ¿cierto? Del analema, que al parecer es una gran inspiración para Granizo. Dice, en astronomía, en el analema, el analema, del griego pedestal de un reloj del sol, en la curva que describe la posición del sol en el cielo, y todos los días del año se lo observa a la misma hora del tiempo, tiempo civil, dice, entre paréntesis, y desde el mismo lugar de observación. Para Óscar Vergarrío, maestro cervecero de Cerveza de Granizo, representa el infinito y la trascendencia que queremos lograr como cervecería. O sea, está súper mítico, digamos, todo esto del analema y veamos cómo eso se traduce, entonces, en esta cerveza, esta cerveza Sour. Esta yo la saqué hace un ratito nomás, del refrigerador, por eso estoy aquí hablando y haciendo un poco de hora, ¿cierto? Para que esto se entibie un poquitito. Podemos ver, entonces, vamos a proceder a servirla. Podemos ver, entonces, este color es un color dorado, está levemente turbia, está levemente turbia la cerveza. Yo me imagino que esta es la flor del lúpulo, ¿cierto? Que aportó, entonces, con esta leve turbia. Tiene buena espuma, ¿cierto? Persistencia media. Por lo menos queda ahí, digamos, la espuma. Vamos con el aroma, entonces. Mmm. Sí, claramente se nota aquí los sabores, digamos. Esto sería interesante, por ejemplo, saber cómo esto se convirtió en Sour, ¿cierto? Sabemos que es una poemia en Lager, que es la cerveza base, pero no sabemos el resto, digamos, del proceso. Si fue añejado, quizás, en barrica o cómo fue que se convirtió en Sour. O si se le agregó, digamos, algún tipo de bicho, aquí podemos suponer que le agregaron, digamos, algún tipo de bacteria. Puede haber sido, a lo mejor, en Bretanomises, o quizás no. Pero se le siente un aroma, puede ser un poco así como a cebolla. Un aroma bastante fuerte, digamos, que predomina, ¿cierto? Obviamente aquí yo creo que va a ser complicado sentirle el lúpulo por todo este otro aroma que tiene. Pero claramente es una Sour, también tiene como un poco de, como de acético, así como de, como acetona. Acetona que, no sé, la mujer usa, digamos, para la uña, todo eso, ¿cierto? Y esto nos transporta, entonces, al siguiente dilema, digamos. ¿Quién le podrían, por ejemplo, tomar o disfrutar de esta cerveza? Entonces, claramente, bueno, hay que poder reconocer que una cerveza Sour tiene que ser así. O sea, puede ser, es como una, se puede decir que una cerveza Sour es una cerveza que, a propósito, fue como mal lograda a propósito, se puede decir, ¿cierto? Un poco de cuero también. Se siente, digamos, es una mezcla, digamos, de aromas, que es bastante complejo esto, que toma tiempo, digamos, de poder, digamos, percibir bien. El sabor, yo me imagino que va a ser muy similar a esto, digamos, acético, un poco de cebolla, un poco de ajo también se le siente, algo de cuero ahí como detrás. Está interesante la experiencia. Y lo otro también que indica esta cerveza es que se puede guardar, digamos, por harto tiempo. Por lo tanto, para los amigos quizás que quisieran aprovechar, bueno, esta es una edición limitada, entonces, en teoría, uno quizás iría a comprar más de una, ¿cierto? Quizás abrir una hora y otra quizás dejarla guardada por un tiempo para ver cómo evoluciona y comparar, digamos, quizás uno o dos años más. Algo que, que el único negativo que yo encuentro es que estas cervezas, que son súper interesantes, digamos, y son complejas, debería haber más información quizás, o mejor en el sitio web de Granizo, o a lo mejor en este mismo artículo que leímos, un poco más acerca de la cerveza en sí. Porque la etiqueta, bueno, es súper interesante todo lo que hay detrás de una etiqueta, pero finalmente lo que uno busca es la cerveza. Por lo tanto, quisiera uno quizás contar con más información acerca de la cerveza. Y eso lleva a otro punto, porque yo sé que hubo un lanzamiento de esta cerveza en el depósito cervecero de Zapata, pero se hizo como un evento exclusivo, es decir, no sé cuántas personas Granizo, a lo mejor unas 20, 30 personas. Y yo me imagino que ahí andaba, digamos, el maestro cerecero de Granizo, y ahí quizás se le podía haber preguntado directamente acerca de la elaboración de esta cerveza. Como es hacer un evento cerrado, esto es súper como exclusivo, entonces no muchas personas pueden, digamos, acceder a poder contar con esta información. Aún así, bueno, es una cerveza muy interesante, nosotros recomendamos probarla. Si la pueden conseguir, uno que tiene un presupuesto para comprar cerveza, debería considerar, según yo, en primer lugar, al tiro, digamos, algo experimental, digamos, de alguna cervecería chilena, porque así también sirve como un incentivo para poder, digamos, contar y poder probar, digamos, más experimentos de cervecería chilenas. Cerveza artesanal, que es una, digamos, de sus características, justamente es siempre buscar, digamos, probar cosas nuevas, hacer experimentos y quizás también sorprender, digamos, sorprendernos con cosas cada vez más interesantes. Voy a probar entonces ahora que yo creo que ya esto, la temperatura está mucho más, está un poco más tibia, ¿cierto? Voy a ver cómo evolucionó en aroma. Sí, es una sour hecha y derecha. Esto es un gusto adquirido, digamos, esta nueva cerveza que yo creo que cualquier persona podría degustar. Y eso también es lo otro interesante, que uno, al poder probar diferentes cervezas sour, puede de a poco entonces poder ir reconociendo todas estas características que tiene la cerveza sour y ir adquiriendo, digamos, el gusto, digamos, por esta cerveza. Y obviamente cualquier persona interesada en la cerveza en sí debería tratar de probar una cerveza sour para que puedan sentir entonces este aroma y sabor muy característico. El sabor está muy similar, digamos, al aroma. Todo lo que mencionamos, esto es un poco, digamos, de algo de cebolla, algo así como acético, ácido, bueno, de una cerveza sour, ¿cierto? Se siente también el amargor, se siente también algo de cuero y recomendamos comprarla. Esta nosotros la encontramos, esto fue comprada, me parece que, no recuerdo dónde, pero la venden en varios lugares. Costó 3.900 pesos. Si tienen un presupuesto pueden comprar varias, ¿cierto? Son mediciones limitadas. Ese fue entonces el review. Nos vemos en un próximo video de RutaSeroSero.com. ¡Salud! ¡Gracias!